En este lugar, tuya la gloria Señor, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la majestad, la autoridad Señor, todo te pertenece a ti, por ti estamos en este lugar Señor, no nos atrae Señor nada a este lugar sino solo tu presencia, no venimos a este lugar Señor por nada más sino por adorarte, por estar Señor un momento dándote Señor lo que tu mereces, de verdad adoración Señor nuestro corazón rendido delante Señor en gratitud, llegamos ante ti Señor con acción de gracias por todo lo que has hecho Señor y todo lo que vas a hacer en cada uno de nosotros, Señor por tu amor incomparable demostrado en la cruz al morir por cada uno de nosotros Señor por nuestros pecados, nos diste vida cuando estábamos muertos Señor y hoy tu amor nos abraza, tu gracia nos envuelve Señor y nos atrae cada día más y más cerca de ti Señor Oh te adoramos Señor, que venga tu reino a este lugar, que venga hoy tu presencia, tu reino a este lugar, que se haga tu voluntad como en el cielo, que se haga tu voluntad ven a gobernar, ven Señor trae tus planes, trae tus propósitos y cúmplelos, Llévalos a cabo Señor en este lugar, llévalos a cabo Señor en este lugar, hoy te adoramos y mientras te adoramos, que tu reino se establezca aquí, que tu trono se establezca en medio de esta adoración, Que todos a una voz te adoramos, solo tu Señor, solo tu mi reino, solo tu eres digno, y a nadie más vamos a dar nuestro corazón, Delante de tu trono cantaré, mi corazón se rinde a tus pies, agradecido estoy Señor por tanto amor, te adoraré, te cantaré, Agradecido estoy Señor por tanto amor, ante ti Señor se rinde mi corazón, Tú eres digno Señor, tú eres digno Señor, de la adoración, te cantaré, oh mi rey, te cantaré, eres mi rey, no hay nadie igual a ti, no hay otro como tú, No hay otro igual a ti Señor, hermoso, Recibe Señor, recibe la gloria, Santo ser Señor, digno de adoración, mi corazón, no se rinde delante de ti Señor, Santo eres, santo eres, santo eres, santo eres, santo eres tú, 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 s Mi corazón ofrezco a ti Santo eres, santo eres, santo eres tú Santo eres tú, estamos delante de ti Señor, te adoramos Y digno de adoración Mi corazón ofrezco a ti Santo eres, santo eres, santo eres tú Se lo cantamos Santo eres, santo eres, santo eres tú Santo eres, santo eres, santo eres tú Santo eres, santo eres tú De sus palabras Nuestro rey está en este lugar Señor para ti Para ti es este momento Jesús, para ti es este momento Espíritu Santo Rey de gloria te adoramos Rey hermoso te exaltamos Tu presencia está aquí, tu presencia y en este lugar Tu presencia es la que anhelamos Señor Llena este lugar, llena mi corazón Mientras te adoramos Señor, llena este lugar de ti Señor Llénalo de ti Mientras te adoramos Llénalo de ti Llénalo de ti Llénalo de ti Te adoramos 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 Señor, te adoramos Señor, te adoramos Rey, te adoramos. Te adoramos, te adoramos Señor. Le entregamos la oración al Señor, le decimos Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos Señor. Que solo tú eres digno Señor, te adoramos, te adoramos. Y no anhelamos hacer nada más que adorarte solo a ti, te adoramos una vez más, te adoramos. Si Señor estás en este lugar, estás en medio de nosotros hoy, te adoramos. Reconocemos tu presencia en este lugar. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Delante de ti Señor, te cantamos solo a ti. Dígale que lindo, que lindo es tu anunciar. O tu nombre al adorar, Jesús, mi Jesús. Una vez más. O que lindo es tu anunciar, tu nombre al adorar, Jesús. Nuestro Rey está en medio de nosotros hoy. Te adoramos Rey. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, mi Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. O levante su voz y que de lo profundo de su corazón su espíritu le cante al Señor en este lugar. A eso hemos llegado, nos hemos congregado para darle nuestro corazón, para rendirle todo nuestro ser delante de su trono, al que es digno, al que está sentado en el trono, al que reina por la eternidad, aquel que gobierna sobre todo principado, sobre toda autoridad. O en todo el universo no hay otro nombre más grande que el nombre de nuestro Rey. A Él le adoramos, vamos a levantar nuestra voz con todas nuestras fuerzas y que se escuche en este lugar de lo profundo de nuestro corazón. Decirle, Señor, hemos llegado a adorarte y hoy, Señor, reunidos en este lugar. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, Señor. Y una vez más, te adoramos, te adoramos, Señor. Vamos a salir diferentes de este lugar porque su presencia está en medio de nosotros que le estamos adorando. Tenga la seguridad de que su presencia está en medio de nosotros y vamos a salir transformados de este lugar. Dele un aplauso fuerte y dígale, gracias por tu presencia en medio de nosotros hoy. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. A esto hemos llegado a este lugar y lo vamos a hacer, Señor, con libertad. Delante de tu trono vamos a cantar, Señor. ¿Están listos para exaltar el nombre del Señor? Él venció en el Calvario para darnos la victoria. Y hoy, gracias a ese sacrificio, usted y yo estamos en este lugar y somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Él nos ha dado la victoria. Usted y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús reinando con poder y autoridad. Él nos ha dado la victoria. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Venciendo en el reino. ¡Declárelo! 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 Jesús. ¡Declárelo! 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 Está cayendo, está cayendo. Dios se ha exaltado, sus enemigos se han expulsado. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos, venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza. Venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza, subiré a las montañas, gritaré a las naciones, el reino de las tinieblas se está cayendo. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones, el reino de las tinieblas se está cayendo. Está cayendo, 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 está cayendo. Ya se cayó. 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 Ya se cayó Ya se cayó Ya se cayó Una última vez declarado Ya se cayó 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 A su nombre Oh, dele fuerte la alabanza al Señor en este lugar Dígale, tú eres mi Rey Me has dado la victoria, diga Has ganado la victoria La victoria para mí Al pecado has vencido Has ganado la batalla, tú por mí Has ganado Has ganado la victoria La victoria para mí Al pecado has vencido Has ganado la batalla, tú por mí Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Lo declaramos Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Fuerte, diga, tú eres mi Dios Fuerte, diga, tú eres mi Dios Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en la tierra Me alabaré Has ganado la batalla, tú por mí Has ganado la batalla, tú por mí Has ganado la victoria Has ganado la victoria La victoria para mí Al pecado, al vencido Has ganado la batalla, tú por mí Porque tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios en los cielos Me alabaré porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios, me alabaré porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios, te alabaré. Eres digno de toda la alabanza, eres digno Señor. Me libero tu poder, me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre. Me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre. Oh Señor, has ganado la victoria para mí, me has hecho libre. Eres digno de alabanza. Levanta tu voz para exaltarte, dile grande. Grande, eres tu Señor, grande es tu fuerza y poder. Grande, eres tu Señor, grande es tu fuerza y poder. Rompiste las cadenas que estaban sobre mí. Rompiste todos los lluvos y ahora, yo soy libre. Me libero tu poder, me libero tu poder, me libero tu poder. Me libero tu poder, me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre. Con júmilo delante del Rey, aquel que nos dio libertad. Rompiste todos los lluvos y ahora, yo soy libre. y poder, rompiste las cadenas que estaban sobre mí. Rompiste todos los lluvos y ahora, yo soy libre. Me libero tu poder, me libero tu poder, me libero tu poder. Yo soy libre, me libero tu poder, me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre. Rodríguez, él es su alabanza con libertad en este lugar, con júbilo, declaramos, me libero, me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre, me libero tu poder, me libero tu poder. Me libero tu poder, yo soy libre, y todo el pueblo gritó, libre, todo el pueblo gritó, libre, todo el pueblo gritó, yo soy libre. Y todo el pueblo gritó, libre, todo el pueblo gritó, libre, todo el pueblo gritó, yo soy libre. Somos libres en su presencia, cantemos. Si el hijo es libertad, libre seremos. Libres por el poder de su presencia, libres por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Libres por el poder de su presencia, libres por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Hay libertad para adorarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para adorarle. Somos libres delante de nuestro rey. Somos libres delante de nuestro rey. Para adorarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para adorarle. Amos libres delante de nuestro rey. Y hoy alabamos y exaltamos al Santo de Israel. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá Él está en este lugar, habita en medio de la alabanza de su pueblo El santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá Alabamos y exaltamos, hoy al santo de Israel Alabamos y exaltamos, hoy al santo de Israel Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá Oh Señor, te alabamos No hay otro nombre Señor más grande que el Tuyo Libro de toda la alabanza Alabamos y exaltamos, hoy al santo de Israel 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 valiente, el león de Judá. Su nombre es Jehová, el Dios fuerte, valiente, el león de Judá. Eres fuerte, eres invencible, Señor. Levante su voz para exaltar al Rey, Él está en este lugar, exaltemos su nombre, dígalo fuerte, poderoso, victorioso, vencedor, varón de guerra, varón de guerra, Cristo, 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 poderoso, victorioso, vencedor, vencedor, varón de guerra, varón de guerra, Cristo, 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 con fuerza, Cristo, Cristo, poderoso, victorioso, vencedor, varón de guerra, varón de guerra, Cristo, 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 Cristo No hay otro nombre más grande No hay otro nombre, sobre todo nombre Nuestro Rey Cristo, Cristo Es digno de la alabanza Dígale tu nombre Es grande, es poderoso Es grande, es invencible Tiene poder, tiene autoridad Es sobre todo nombre el Señor Tu nombre es poderoso, poderoso, poderoso es Oh Señor Tu nombre es poder, libertad, sanidad Tu nombre Señor Me da la autoridad, me da la autoridad Sobre todo lo que venga Señor Eres todo, todo poderoso Tú, Señor Jesús Eres el Rey Rey Rey, Rey de Reyes Y Señor de Señores Sin temor a equivocarnos Sin temor a equivocarnos Podemos levantar su nombre en alto Y declarar que no hay otro nombre Más grande que el nombre de nuestro Rey Cristo Jesús Que su palabra declara Está sentado por los siglos de los siglos Reinará por la eternidad Oh si Señor Reina en tu corazón A Él le debemos todo lo que somos Si algo hemos logrado es por su gracia Eres tú mi Rey Eres tú mi Salvador Por eso te canto Por eso te amo Eres tú mi Rey y Dios Mi Salvador Eres tú mi amigo fiel Mi Redentor Declarele su amor al Rey en este lugar Eres tú a quien amo Y quiero exaltar Eres tú a quien amo Y a Él lo adoran Santo Santo Señor Santo Señor Lino Lino Señor Eres tú mi Rey y Dios Él está en este lugar Declarele Mi Salvador Eres tú a quien amo Eres tú a quien amo Y a Él lo adoran Y a Él lo adoran Santo Señor Santo Señor Ey somos tú mi FM Amor Santo Señor Santo Señor Santo Señor Santo Señor Digno, digno Señor. Que se llene ese lugar con adoración, dígale. Santo. Santo Señor. Digno, digno Señor. Dígaselo a Él. Santo. Santo Señor. Eres digno, digno, digno Señor. Eres tú a quien amo Señor. Eres tú a quien amo. Y quiero exaltar. Eres tú a quien amo, declara. Eres tú a quien amo. Y anhelo adoración, santo, 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 santo. Digno, santo, santo, santo Señor. Digno Digno Señor Tú eres santo 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 eres mi Rey Santo Señor Digno Digno Señor Digno Señor Levanten su voz, dígale Santo 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 Señor Digno Digno Señor Eres tú a quien amo Y quiero exaltar Eres tú a quien amo Digno Señor Digno Señor Eres tú a quien amo, y quiero exaltar, eres tú a quien amo, y anhelo adorar. Y con sus manos levantadas le dije Señor, eres un anhelo, eres mi necesidad, y hoy rindo mi vida para darte lugar. Quiero más, más de ti, te rindo mi vida para darte lugar. Quiero más, más de ti. Quiero más, más de ti. Quiero más, más de ti. Hoy rindo mi vida para darte lugar. Quiero más, más de ti. Quiero más, más de ti. Quiero más, más de ti. Hoy rindo mi vida para darte lugar. Quiero más, más de ti. Hoy rindo mi vida para darte lugar. Quiero más, más de ti. Y una última vez, dígale rindo mi vida a ti Señor. Hoy rindo mi vida para darte lugar. Quiero más, más de ti. 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 Porque todo lo que hay dentro de mí, Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti. Una última vez decimos. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón a ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti necesita más de ti necesita más de ti eres nuestra necesidad eres nuestro anhelo Señor y es la razón por la que estamos en este lugar queremos estar más y más cerca de ti Señor que se cumplan tus planes, tus propósitos aquellos Señor para los cuales nos predestinaste aquellos Señor para los cuales nos escogiste y nos llamaste Señor todo lo que está en nuestro interior necesita más más de ti Señor y cada vez que nos reunamos en este lugar salgamos Señor diferentes gracias que tu presencia haga Señor tu perfecta voluntad en nuestros corazones y que tu reino se siga estableciendo en cada uno de nosotros Señor en este lugar de nuestra necesidad tu mayor anhelo gracias gracias por tu presencia gracias por tu presencia gracias por tu presencia